El investigador Ricardo Gómez Rodríguez nos hablará en la siguiente cápsula sobre el posgrado en Ingeniería para la Innovación Tecnológica. Les invitamos a saber más de ello. En este posgrado, como se ha mencionado en algunas otras cápsulas, hablamos de que el posgrado es profesionalizante. Esto es que buscamos a personas que vayan a impactar directamente en sus espacios de trabajo donde se encuentran actualmente o que las personas que recién egresan o cuestiones así busquen pues obviamente un más rápido acomodo o incluso pues crear sus propias empresas. Buscamos pues desde el punto de vista académico impactar directamente en la gente en su entorno laboral. En especial, mi área de expertise es la parte de redes. En este apartado, nosotros buscamos que todo el personal que se dedique a dar un o se dedique a brindar un servicio, ya sea en el diseño, en la configuración, en el soporte, en la atención a todo lo que conlleva las redes, pues obviamente vaya mejor preparado y brinde lo mejor de sí para este servicio. Es muy importante mencionar que hoy en día pues no vemos un mundo que esté separado de las redes. Cualquiera conoce un tema de celulares, ahí ya tenemos una red. Cualquiera conoce que en un entorno laboral, por pequeño que éste sea, ya sea desde las partes muy particulares de pequeñas empresas o microempresas hasta las grandes empresas, los grandes corporativos, pues obviamente necesitan una red de comunicación al interior de sus espacios. Esto pues nos lleva a que debe existir personal que desarrolle actividades, que genere esa parte de confiabilidad, de certeza de que el equipo va a funcionar y que la persona que cuando llega a trabajar pues siempre tenga en disposición sus equipos. Es importante que nosotros logremos que nuestros interesados, pues en la gente que está deseosa de aprender en estos temas, sepa que pues obviamente partimos de licenciaturas afines, o sea estamos hablando de ingeniería en computación, de ingeniería en sistemas computacionales, ¿sale? Con lo cual tenemos abierta la posibilidad a que pues mucha gente que esté por decisión o por que la vida los llevó hacia allá a estar en esa parte de servicio, logremos pues que esta gente esté mejor preparada y que tengan la confianza en nosotros para lograr una mejor formación y a su vez pues brindar un mejor servicio, una mejor atención. Nuestros laboratorios están ubicados en Quantum, Ciudad del Conocimiento, valdría la pena que nos visiten, valdría la pena que agenden una visita y podamos platicar con ustedes. Estamos en la entera disposición de solventar sus dudas, de generar esa parte de empatía y que logremos pues que ustedes tengan una comunicación muy directa con el posgrado y logremos que entren, que permanezcan y que egresen. Recuerda que para cualquier información en el posgrado puedes visitar la página innovacion tecnologica.wasp.edu.mx, ahí encontrarás el acceso hacia correos electrónicos y teléfonos institucionales, además puedes visitar nuestra página en Facebook donde podrás tener acceso a un número de WhatsApp. Te esperamos.